Vale, pues vamos a empezar la segunda charla de por la tarde. This is in a slot stand for security con Gabriel. Pues muy buenas a todos, encantado de estar aquí. Y os voy a hablar de la seguridad en IoT y como podéis imaginaros, bueno, no existe. Estaría mintiendo, obviamente, existe, pero como si no. Y es lo que vamos a ver aquí. Un poco por conocernos, ¿se ve? Sí, joder. Bueno, ese gañán soy yo. Soy máster por la Universidad de Oviedo, ingeniero por Salamanca, trabajo en Barcelona. No paro quieto. Mi área es Smart Systems, trabajamos en IoT, prácticamente de todo. Y yo llevo principalmente la línea de ciberseguridad y me están intentando meter en inteligencia artificial. Si alguien de quien tiene inteligencia artificial, que hable conmigo después, por favor. Vale, ¿qué somos? Ahora, cerca de nosotros, como leitad, centro tecnológico y tal. Somos un centro tecnológico y nuestra idea es coger cosas que han salido de la universidad. Tecnología, universidad, papers, ideas, blockchain adaptado al IoT. Y trasladarlo a una empresa. Decir a la empresa, oye, esto puede valer, pero claro, ahora mismo está en una etapa que no es madura. Te podemos demostrar que es viable y en un futuro, unos, dos, tres años, lo puedes implementar tú y puede incluso venderlo. A nivel de tecnologías, bueno, trabajamos, tenemos químicos, tenemos doctores en biología, tenemos médicos, tenemos gente de textil, tenemos electrónicos, simuladores, gente experta en IoT, por supuesto, e indoor positioning. De todo, también tan nanotecnología, por si alguien tiene curiosidad. Y en mi área que es smart, pues trabajamos el tema de IoT, software, que es mi rama. Indoor positioning, seguridad y la parte de firmware que la llevan unos compañeros míos. En cuanto a proyectos, tenemos varios. Casi todos de estos son H2020, Horizon 2020 de la Unión Europea. ETSG, SirRios. En el ETSG hicimos un dispositivo que se encargaba de medir tensiones y corrientes y transmitirlas a través de IoT de forma segura. En SirRios, parecido a lo único que con robots para granjas de viento. En GD hicimos un wearable, un casco, concretamente, para los trabajadores de obra. Common Sense es acerca de innovative pollutants, que lo llaman, contaminantes emergentes, dicho de otra forma. Y V2Cloud, ahora que está de moda el vehículo conectado, pues intentamos estandarizar las comunicaciones del vehículo hacia cualquier otra cosa, en este caso, Cloud. Y hasta aquí el spam. Ya empezamos. Para ponernos todos más o menos al mismo nivel, empezar a igualar conocimientos, algunas definiciones. Algunos números que os voy a dar de cosas que están pasando en el IoT. Algunos casos reales que se han visto y algunos dan considerable miedo, ya lo veréis. Y algunos remedios, consejos, otras historias y luchas que yo he vivido y que si os dedicáis a esto, viviréis probablemente. Ahora, ¿qué pretendo? Pretendo asustaros. Os voy a engañar, pretendo meteros miedo. Vais a saber cómo está el mundo ahí fuera. Y espero que tembléis igual que yo temblé. Quiero demostraros que la seguridad, sobre todo en este área, es necesaria, importante, vital. Decidlo como queráis, pero es necesario. Quiero concienciaros. Quiero que lo hagáis. Quiero que salgáis de aquí y si vuestro jefe os propone poner un Arduino sin seguridad, le digáis no, yo eso no lo hago. Y oloros paranoicos. Un viejo conocido mío decía que todo problema de seguridad se soluciona con un poco más de paranoia y si no lo has solucionado es que no has explicado lo suficiente. Vale. Para avanzar, una noticia de última hora. Yo os iba a hablar en esta charla del mayor ataque de denegación de servicio que había ocurrido hasta la fecha. Y ya no puedo porque el mayor ataque de denegación de servicio que hubo fue a GitHub hace exactamente dos días. 1,35 terabits por segundo, una burrada. Y se aprovechó de un fallo en Memcachet. Bueno, si queréis más información lo podéis encontrar por internet sin ninguna dificultad porque esta está en la sopa ahora mismo. Vale, empecemos. Tengo que poner esta frase porque es uno de mis, ¿cómo decirlo?, referente en cuanto a paranoia. Y dice algo así como que el único sistema seguro es aquel que está apagado, metido en un bloque de cemento, sellado en una sala forrada de plomo, con guardias armados y aún así tengo mis dudas. Estoy de acuerdo. Vale. ¿Qué es el IoT? Bueno, pues sacado de Wikipedia dice que es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos que entienden bla, 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 bla. Básicamente conectamos cacharritos a internet, ¿vale? Y normalmente además de forma innecesaria. Todo el mundo ha visto el tostador IoT. ¿Por qué? No lo sé. A alguien se le ocurrió la brillante idea de que era necesario. Vale, y además de eso, ¿qué tenemos? Bueno, hay quien quiere añadir que son recursos limitados, transferencia de datos limitados, programación limitada, conocimientos limitados, todo muy nuevo. Bueno, nos vamos a quedar con la primera acepción que es bastante más interesante y amplia. Vale, segunda, ¿qué es una botnet? También lo vamos a ver ya que vamos a hablar de Mirai. Pues es un conjunto de equipos informáticos que responden bla, 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 bla. Dicho de otra forma, tenemos un conjunto de zombies que hacen lo que dice el jefe. Algo así como lo que hacemos los juniors. Vale. ¿Qué tiene de peculiar el IoT y por qué no nos vale todo lo que aplicamos normalmente? Bueno, es muy simple de desarrollar, todo el mundo ha visto cómo hacer tu tostador con Arduino, cómo hacer tu termostato con Arduino, cómo lanzar un cohete a la luna con Arduino. Todo se puede hacer con Arduino, visto lo visto. No, no, por favor, no lo hagáis. Tenemos unos recursos muy limitados, lógicamente. Un Arduino vale cuatro duros, no es un i5. Son muy baratos. Tiene una comunidad de desarrollo bastante amplia, todo el mundo puede lanzar un cohete a la luna con Arduino. Y tiene un potencial de expansión, bueno, pues digamos, enorme porque lo están metiendo hasta en la sopa, por suerte o por desgracia. Una preguntilla, ¿quién tiene cacharritos IoT en su casa? Entiéndase por la definición que he dicho. La definición que he dicho, un móvil cuenta como dispositivo IoT, está conectado a internet. Bien, ahora, algo que me encuentro muy a menudo y quiero compartir con vosotros. Me preguntan esto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Vale, no voy a responderos ahora, lo vamos a ver. Bien, vamos a ver algunos números y tal vez si eso me lo adivinéis. Gartner predijo esto, que mirando la chuleta, son unos números de 20.415,4, por favor, están números americanos, en torno a 2020 y tal. Son unos números, digamos, relativamente altos. Son millones de unidades de dispositivos IoT instalados, o sea, 20.000 millones en 2020. Dicho de otra forma, aquí hay mercado, mucho. Otra. 2.925.787 a 2020. Estos son millones de dólares invertidos en IoT, son millones, sobre esto son millones. O sea, es... no sé, me duele la cabeza de pensar el número que puede ser esto. Vale, aquí hay mucha pasta, hablando rápido y mal. Y ahora un estudio de HP, que hicieron en 2014, lo siento, no he encontrado otro más actualizado, que dice que estudiaron el 70% de los dispositivos IoT más famosos, vamos, estudiaron los 10 dispositivos IoT más famosos del momento, de 2014, no sé cuáles serían. Y dice que el 70% de ellos, pues como que tenían unas 25 vulnerabilidades por producto, exactamente unas 250 problemillas de seguridad en el total de esos dispositivos. vulnerabilidades del tipo A, superficie de ataque muy amplia, problemas de privacidad, sin suficiente autorización, comunicaciones sin encriptar, interfaces inseguras, usando XSS, por ejemplo. Todas ellas eran vulnerables a XSS. El software no se actualizaba, no tenía suficiente protección, etc, 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 etc. Lees el artículo original porque es que, de verdad, son motivos para asustarse. Además de eso, bueno, pues hay otros casos curiosos, como por ejemplo, hay un artículo de Kapersky, que es toda una mina de oro, de... se sentaron en Black Friday y decidieron comprar aquellos dispositivos IoT que se fueron encontrando por Amazon y les resultaba curioso, como por ejemplo, un aspirador automático, un Roomba con cámara, que funcionaba por IoT y, bueno, pues por qué no, lo podías controlar y ver qué tal tenías de polvo de ajo de la cámara, de la cama, o no sé, cosas así. También tenían la plancha inteligente, os invito a mirar el artículo porque es que de verdad no tiene desperdicio. En serio, no es coña, tiene todo esto. Además de eso, este ya ha dado la vuelta al mundo, que es el caso de Strava. Para el que no lo conozca, pues bueno, a una serie de soldados de bases secretas de Estados Unidos, bases secretas, por favor, entiéndase, mapa de Google pixelado, decidieron que era una buena idea correr con el endomundo, o en este caso con Strava puesto en segundo plano, y Strava pues decidió que era una buena idea sacar mapas de calor de por dónde corría la gente. Bueno, pues ahí tenéis una base secreta de Estados Unidos, que como podéis ver ya no es tan secreta. Bueno, hay quien pensaría que era buena idea correr con el GPS puesto, pero, bueno, piénsalo otra vez, parece que no tanto. Y para spoilers de Mirai, está más cerca de lo que queréis. En diciembre, esto pasó. Eran los routers que estaba repartiendo Orange, y se descubrió un Zero Day, que básicamente era vulnerable. Creo que Huawei lo solucionó en un día, creo que ahora ha estado como una semana. Sabed que está ahí, está más cerca de lo que queremos. Hablaremos de Mirai más adelante, para los que no lo conozcáis. Ahora unos casos más divertidos, ¿vale? Importante, por favor, no, no lo hagáis en casa. No, en serio. Tampoco, mala idea. No lo hagáis en el trabajo tampoco. ¿Vale? Os voy a hablar de esta cosita. Opa. El puntero no funciona. Bueno. Un momento. Eh, eh, eh. Como podéis ver, tengo un mogollón de slides, pero voy a ir pasándolas muy rápido. ¿Vale? Bien. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es un OBD2, Onboard Diagnostics, ¿vale? Es un puerto que está en prácticamente todos los coches modernos, que tú lo coges, lo pinchas y tienes acceso, pues, a cosas curiosas, como por ejemplo, controlar las puertas y las ventanillas, controlar la iluminación, frenar o acelerar el vehículo, activar los airbags, controlar la cantidad de combustible que le llega al motor, controlar los tiempos de inición del motor, tras la transmisión del vehículo, incluso pueden ser ampliados el estándar por el fabricante. Todo esto pinchando ese pichito que habéis visto ahí, que os podréis imaginar, por supuesto, es muy caro, 7 euros. Lo podéis conseguir en Amazon y además conecta con Bluetooth. O sea, con cualquier móvil un poco moderno, tenéis 100% de aplicaciones por 7 euros. Ahora bien, si después de deciros que podéis controlar el nivel de gasolina no habéis pensado en coches explotando, bueno, pensad otra vez, ¿vale? Hay un artículo entero de esto en una página que os recomendaré al final, que se llama Security at Work, que os recomiendo mirar, porque por lo visto al señor, bueno, le paso esto exactamente. Y bueno, si alguien quiere usarlo, adelante, pero para mí es como cortarse el pelo con un cortacésped, es una bomba. Vale, ahora este era el homework, ahora el caso industrial, ¿vale? Fue un fallo de seguridad que detectaron en Jeep, en vehículos Jeep, concretamente esos dos señores de ahí, que eran investigadores de una universidad, que a través de la red Wi-Fi que emitía el propio coche, conseguían colarse al buscan del coche, y podían manipular la dirección, manipular la radio, manipular los frenos... Todo aficionado a los coches teledirigidos. Vale, esta es una demo que hicieron los investigadores. Vale, atentos. De acuerdo. Vale, arrancamos. El Jeep ya está emitiendo. Por supuesto, ya se han colado en la Wi-Fi. Vale. De acuerdo. No hay problema. Vale. ¿A alguien le gustan los coches teledirigidos? Ahí tenéis el modo industrial. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo peor que podría pasar? Os lo pregunto otra vez. Todavía no tenéis miedo, o pensáis que estoy loco, porque a mí todas estas cosas me dan pánico. ¿Vale? Vamos a... A ver, por si alguien piensa todavía que estoy loco, os voy a contar qué pasó con Mirai. ¿Vale? Mirai fue una botnet. Como ya hemos descrito antes. Que se dedicaba básicamente a buscar dispositivos IoT. Cámaras IP, impresoras, routers, smart meters, todo lo que viera por ahí conectado. Y con una mínima capacidad de proceso. Y bueno, se dedicaba a expandirse. Cualquier cacharrito chino que pudiera encontrar por AliExpress, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, rastreaba IPs, rastreaba los puertos de cada IP, comprobaba las contraseñas por defecto, y como casi nadie las cambiaba, pues se metían hasta la cocina y se comían hasta los yogures caducados. ¿Cómo lo hacían además? Si no podían eso, se metían con Zero Days, que por supuesto aparecían en 2012, y a 2017 todavía no habían parcheado. ¿Para qué actualizar si ya funciona? Y además de eso, había una cosa bonita, que es que una vez se te colaban dentro y se te metían hasta la cocina, al menos te parcheaban todos los errores, para que ningún competidor se metiera, por supuesto. Algo salgo, hay que reconocerlo, es que el detalle lo tenían ahí. Vale, ¿qué es lo que pasó con Mirai? Aquí es donde ya me han pisado y me han jodido la noticia, que fue que Mirai atacó a DIN DNS el 21 de octubre de 2016, 1,2 terabytes de tráfico por segundo en pico. Para que os hagáis una idea, Spanix, el nodo neutro de España, emite unos 350 gigabits por segundo en pico. Y, bueno, unos 14.000 dominios se fueron de DIN DNS, y en total, pues, nada, cuatro durillos. Algunas empresas perdieron hasta más de 20 millones. Para que os hagáis una idea, afectó a Airbnb, Amazon, GitHub, Netflix, PayPal, Reddit, Spotify, Tumblr, Twitter, etc, 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 pero bueno, el libro de esta cover flow, lo importante. ¿Vale? Estas fueron las culpables, en gran parte. ¿Estas cámaras qué es lo que tenían? Bueno, para empezar, tenían a todo el que entienda un poco de redes. Tenían abierto el TELNET, tenían HTTP abierto, y además tenían una shell muy rara, sin autenticación, en el puerto 9527. ¿Por qué? No sé. Alguien decidió que era una buena idea tenerlo ahí. Vale, además de eso, por supuesto, las cámaras tienen que estar expuestas a Internet, para que alguien pueda acceder a ellas a través de su móvil y poder ver lo que está pasando en tu casa, pero lo de siempre, enchufas, conectas, funciona y no lo tocas. Mantenimiento inexistente. Y, por supuesto, no se molestaron actualizar los, digamos, fabricantes. ¿Para qué? Ya funciona. Vale. A mayores de eso, ¿cómo funciona Mirai? Bueno, escaneaba los puertos, buscaba el TELNET, usaba las contraseñas por defecto. Si no funcionaba, pues directamente probaba un Zero Day. Además de eso, todos estos errores se reportaron. Algunos databan hasta 2012. No se solucionaron ni se solucionarán nunca. ¿Qué es lo que hacían después? Una vez colado, pues nada, nos descargábamos el malware del centro de control. Nos asegurábamos de que nadie se nos colara en la cámara que acabábamos de hackear. Y a partir de ahí, pues nada, éramos un bonito zombie que actuaba a órdenes del centro de control. Bien sea atacar TNS, bien sea ampliar la red buscando más víctimas, bien sea lo que quieras. Vale, algunas cosillas que deberíais saber. Habéis pensado que estoy loco, estoy seguro. Así que os voy a demostrar el por qué esto es un verdadero riesgo. Y os quiero presentar a un amigo. Para que descubráis lo fácil que es descubrir dispositivos IoT. No pensáis que por tener una IP rara os libráis. Esto es Sodan. Sodan es un buscador, o sea, si Google conoció en map, que busca por puertos, almacena headers, almacena tipos de servidor, busca por tipos de headers, busca por todo y además de eso hay búsquedas, no sé si se ve bien, sí. Hay búsquedas ya hechas, por ejemplo, ¿cómo buscar una webcam? Bueno, pues ahí tenéis la búsqueda ya hecha y por lo visto se consulta bastante. Bueno, tenemos un Google o un esteroid, es bastante peligroso para quien sabe usarlo, claro. Lo que os digo, puedes buscar en los headers de respuesta al servidor, puedes buscar por tipo de servidor, puedes buscar por número de versión del servidor que has encontrado. O sea, puedes buscar directamente en una versión vulnerable y seguro que algún resultado tendrás. Vale, ahora ya. Bueno, historias, resultados, ¿qué puede hacer un humilde usuario frente a todo este caos? Importante, usuario, no desarrollador, ¿vale? Tengo un router, lo he enchufado y sé que tengo internet. Gracias. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues bueno, vigilar vuestro Wi-Fi, por favor. De vez en cuando conectados al router, no cuesta nada. Metéis en 192.168.1.1, ponéis admin, admin, por favor, cambiáis la contraseña después. Y mirad los dispositivos que hay conectados. Si de repente tienes solo un móvil y ves que tienes como 10 dispositivos conectados, un chino, un ruso y puede que un dictador norcoreano, ponéis contraseña. No cuesta nada, ¿vale? No os va a perjudicar en rendimiento. Actualizad. Actualizad. Sé que Windows os odia y que siempre os actualiza en el peor momento. Por eso actualizad vosotros. Así nos hará la puñeta. Actualizad antivirus, actualizad el programa, actualizad el cortafuegos, actualizad la versión de vuestro portero, todo. Actualizadlo todo. Siempre, última versión. ¿Vale? Escanead. Escanead. O sea, algunos antivirus, como por ejemplo Avast, tienen un escáner de red. No es ninguna maravilla. Pero los escanead en la red local y si hay alguna vulnerabilidad muy conocida, os sale un aviso en rojo con llamas y diciendo, actualizad el router. ¿Vale? Actualizad el router. Si es el caso del de Orange, pues bueno, estáis vendidos hasta que Orange actualice. Luego os contaré otra posible solución. ¿Vale? Cambia la contraseña. Nunca dejéis una contraseña por defecto. Por favor, nunca, nunca, jamás, jamás, nunca. Y tampoco pongáis una que sea obvia. No quiero saber cuántos de vosotros, no voy a mirar. No quiero saber cuántos de vosotros usáis una fecha, un nombre de mascota, un nombre de conocido, un número de teléfono, un apodo o algo similar como contraseña. No quiero saberlo y no voy a mirar. Voy a pasar a la siguiente. ¿No conocéis dispositivos poco fiables? Obvio. Obvio. Vale, por favor. Si veis algo chino que vale dos euros y os promete que os va a robotizar el coche, igual no es muy seguro. Y si tu plancha necesita conexiones remotas, pues oye, igual deberías cambiar de plancha. Y lo mismo digo con el tostador o si tienes una escoba IoT. Por favor, no compréis una escoba IoT. Si algo es demasiado bueno, bonito, barato y demás, bueno, lo siempre. Igual que si os dejan entrar a una discoteca gratis. Tened cuidado. ¿Vale? Algo que suele pasar por alto. Conocer la ley. O sea, muchas veces no os da igual, ¿no? O sea, la política privada sea así estar. ¿Qué más me da? Los términos me da igual. ¿Para qué? Vale. Muchas veces si tenéis un producto nuevo y por el motivo que sea explota, como un Samsung Note 7, pues igual la compañía os tiene que reponer el teléfono y si se niega, pues igual está incurriendo en un delito. No sé. Acudizad a la OMIC. No cuesta nada. ¿Vale? Ahora ya vamos a lo serio. Si alguien de X desarrollador, que asumo que la mayor parte lo seréis, pues supongo que vuestro curro depende de ello. ¿Vale? Lo primero, el Arduino tal vez esté bien. Para aprender no lo pongáis en producto. Me queda muy feo. ¿Vale? Si estáis en un producto de 50.000 euros, encontrar un Arduino con los cables colgando y queda muy mal, creedme. No queda serio. Queda un poco profesional. Conoced la placa que uséis. Elegir la placa es muy complicado, pero muchas de ellas tienen chips integrados que se encargan de la parte de seguridad, de la parte de cifrado, de la parte de criptografía. Todo ello viene integrado. Viene con una API a veces. Y os pido que si tiene una API realmente de encriptación, usadla, porque normalmente va a haber acelerado por hardware y aunque no vaya acelerado por hardware, seguro que el tío que lo hizo sabe más que nosotros. Mirad la versión de firmware. O sea, no iba a ser la primera vez que te encuentras por ahí una Raspberry Pi con un link Fedorados por ahí funcionando. ¿Y por qué? ¿Dónde has conseguido un Fedorados? No lo sé. Pero está ahí. Y mantenedla. Mantenedla. O sea, si sale una actualización nueva, metedla. Primero en Debuff. Y si funciona, la pases a producción. Pero primero intentad actualizar. ¿Vale? Para elegir la placa, vas a tener que elegir. O sea, siempre. No cojas un Arduino porque es lo que mejor conoces. Intenta coger siempre, la mejor opción que puedas. Y hay mogollón. En ese caso, la de arriba es una placa en vez de NXP, creo. Segundo es un Arduino, una Nucleo de ST. Creo que esa es una Intel Edison. y la de abajo la archivamos a Raspberry Pi, por supuesto. ¿Vale? Mirad lo que tiene. Tened en cuenta las necesidades futuras que podéis tener y escoger la consecuencia. O sea, puede que no necesitéis cuatro cores y lo que necesitáis es medir un sensor de temperatura. Igual con, no sé, una patata con un par de cables, te vale. No necesitas nada más. ¿Vale? Importante, si un usuario necesita conocer la ley, el desarrollador se la tiene que estudiar. Sé que nos gusta, es un ladrillo, es un coñazo, no quiero, la ley de privacidad, a mí qué más me da. Bueno, las multas son bastante bestias. Así que andad con cuidado porque además a la AEPD le encanta poner multas. Tenéis que tener en cuenta la privacidad de los datos. O sea, si son datos personales, tienen que ir cifrados, tienen que ir guardados, tienen que ir declarados, son ficheros, bla, 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 tiene mucho rollo. La seguridad de la aplicación, bueno, que os revienten una aplicación a vosotros, pues igual os da un poco igual. Que os revienten la aplicación de vuestra empresa, que han pagado dos millones de euros por ella, queda feo. ¿Vale? Utilizar estándares. O sea, ya hay como 800 millones de estándares. Intentad usarlos, que para eso están. Y además de eso, metedle seguridad física a la placa si la hacéis vosotros y si no la tiene. O sea, los chips de criptografía valen cuatro duros. Ni eso. Valen menos de un euro si los miráis bien por Farnell. ¿Vale? Para transmitir los datos, lo que os decía. Incluir una capa de cifrado suele ser gratis. Está casi siempre incorporado y si no, casi gratis. Vale 50 centimos por chip. Comprad varios, los vais a quemar, creedme. Siempre que podáis, usar un cable. ¿Vale? El cable hay que pincharlo. La onda se pincha sola. Y hay muchos estándares, lo que os digo. No queréis uno nuevo. Aquí una fuente de XKCD. ¿Cómo se crean nuevos estándares? Bueno, si hay 14 estándares competidores. No, hay que integrarlos en uno solo. Bueno, tendremos 15 estándares compitiendo. ¿Vale? Autenticad. No os fíéis de cualquiera. No le daríais las llaves de vuestra casa a cualquiera. No dejéis que cualquiera os mande datos a un paquet. No, es malo. ¿Vale? No dejéis puertos abiertos. O sea, sé que interesa mucho eso de decir, voy a dejarme en el 9000 una consolita abierta o si os me olvidé la contraseña. No, mal. Si a vosotros os olvidé la contraseña, otro conseguirá la contraseña gracias a vuestra puerta trasera. No, mal. No lo uséis. ¿Vale? Y sé que los cachas son un coñazo, pero se usan por algo, ¿vale? Son sistemas antifuerza bruta, hay otros tantos, pero por ejemplo, poner un cacha a vuestra página web no cuesta nada. Igual que a vuestro dispositivo, igual que incluir un retardo para la autenticación o para cualquier cosa. Vale. Intentad mitigar en la medida de lo posible. Si tenéis un dispositivo que no controláis o que no os parece seguro, pues aislarlo. Lo metéis en una VLAN aparte y decís, ya lo que quieras, que si me lo hackean, pues bueno, me revientan la VLAN, pero no me revientan toda la red. Vale. Si no necesitas comunicación externa, pues no lo incluyas. Directamente. No quieres que tú básculas con este, con el cloud de Amazon. No, no quieres. Te van a hackear diciendo, ha subido 5 kilos, ¿pagas 50 euros o lo publico en Twitter? No. No, no, no. No quiero que mi báscula me amenace, ¿vale? Queda muy mal. Y evitad acceder directamente a los dispositivos. Se puede acceder a través de cloud, con la de mensajes, meted un firewall, meted lo que queráis. Hay un montón de aplicaciones ya hechas, incluso, Amazon, AWS, Azure y Google Cloud mismamente. ponen capas ya de seguridad prácticamente por cuatro duros. No merece la pena. Vale, no deis información. O sea, a un atacante le importa bastante que le digas que estás usando Apache. A un usuario no le importa nada. Igual que un error 500, a un atacante le parece maravilloso porque te has reventado algo, pero a un usuario lo que dice es menos mierda de aplicación. Pues, eso mismo, sacarle un 403. Lo mismo le da. El atacante va a decir, necesito autenticación. Y el usuario va a decir, no a mierda. Vale, al menos no le da desinformación al atacante. Y los errores eso, genéricos. Vale, ahora, algunas soluciones que os puedo dar que puede que os ahorren que os ahorren dolores de cabeza. Os presento algo típico, que es, tengo una Raspberry Pi controlando la iluminación de mi casa y digo, ah, que guay, ya funciona. Estupendo. Pero me salgo de mi casa, estoy con los datos y digo, hostias, no puedo acceder a mi Raspberry Pi. Vaya mierda. Entonces, te pones a leer por Google y te encuentras en la respuesta que existe una cosa llamada TMZ que básicamente os lo resumo, todo lo que no sea un puerto del router lo redirige al dispositivo en cuestión. ¿Qué es lo que conseguimos? Que todo lo que normalmente nos atacan al router, pues, nos van a atacar la Raspberry. Podremos acceder nosotros del móvil, poder acceder a un hacker chino, poder acceder a un patito de goma y jote o poder acceder a cualquier cosa. ¿Vale? Esto es malo. 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 Importante. Es malo. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nada. Metemos una capita en medio llamado Cloud. Autenticamos con la Raspberry directamente con el Cloud. Pasa a través del NAT del router y desde nuestro móvil como tenemos claves HTTPS que nos da gratis Azure y AWS pues, directamente tenemos un canal de comunicación seguro, encriptado y además directo con nuestra Raspberry que probablemente vaya mejor que nuestro TMZ y los patitos de goma y jote dirán que hay una nube pero no saben qué hay detrás. Es una posible solución que es solución de bar como quien dice. También podéis usar un VPN si queréis. Segunda opción, en este caso vamos a suponer que tenemos el bug del router de Orange. Orange decide tomarse su tiempo para arreglarlo, cosa que nunca pasa por supuesto y decidimos, hostias, a mí no me gusta tener que mi router sea vulnerable, miráis igual yo que sé, le da por atacar de INDNS otra vez. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Una posible solución actualizar, si podéis actualizar, ¿vale? actualizar. Como no vais a poder porque el router es de Orange y Orange nos va a dejar. Otra opción es poner otro router y ya que estáis entontizado el de Orange y lo metéis en papel al bal y lo borráis y lo conectéis por un cable, ¿vale? Una opción que tenéis es gastaros un poco de pasta, no merece la pena, o sea, mierda, eso pasa por CSS, ¿vale? Que se me haya partido. ¿Vale? Gastaros un poco de pasta, la guía esa os puede dar unas recomendaciones, pondré las diapositivas y tal, y os compráis un router Cisco que no cuesta tanto dinero, igual os gastáis 80 euros, lo actualizáis siempre en la última versión, llamáis a Orange y decís entontizadme el router, tienen que hacerlo, sabedlo, tienen que hacerlo. Y usáis vuestro router como, vamos, dejáis el router de Orange como pasar el Live y usáis el router de Cisco como router de verdad, algo serio, algo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, el router de Orange va a ser vulnerable, lo siento, Orange, es lo que hay, pero mi router Cisco no me lo vas a pasar. Y si me lo pasas, bueno, problema, probablemente, tengas tú menos problemas que Cisco cuando quiera que pase eso. Vale. Segundo, lo siento, sé que me vais a mirar mal, JavaScript es inseguro, si el código lo puede modificar el usuario es inseguro, no es fiable, no me pongáis if, contraseña, igual a tal, no, no, por favor, no, primero, lo pueden ver, segundo, lo van a cambiar, id pensando eso, ¿vale? Chequead todo en backend y también en frontend, ya que estáis, porque el usuario legítimo no tiene la culpa de que algún atacante sea una mala persona y quiera rompernos la red. ¿Vale? Comprueba la información que emites, una vez más. En este caso, si estás desarrollando un bug, no pongáis el número de servidor, el número de versión, la tecnología del servidor, mirad los headers, me estáis transmitiendo más información de la que creéis, probablemente. Los puertos abiertos, vais a decir, no, joder, yo tengo abierto el 80 y ya, vale, haz un escáner de la red, por si acaso, no cuesta nada. Y los mensajes de error, sacad un ups, ha pasado algo, qué pena. Eso se hace con un define debug, sácame la traza. Si no, ups, ha pasado algo, qué ha pasado. Algo, ups. Cierra, contraseñas, 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 no dejéis una sel abierta, no, mal, mejor aún, no dejéis el. Usad firmas digitales para autenticar dispositivos, le metéis un certificado, firmáis, enviáis. Si la firma en algún momento no coincide, es malo, y además lo baneáis, no admito más conexiones desde el IP, fuera, meted cachas. Y restricciones de tiempo, o sea, si intentan mandarte 100 peticiones de contraseña en un segundo, mal rollo, ese no es un usuario legítimo. Vale, os voy a enseñar una cosita. Este es un proyectito nuestro, el ESG concretamente, esa antenita es de Silo Pan, y a mí me interesa ese chip de ahí de la derecha, el pequeñín del todo, eso es un chip de criptografía. Concretamente, incluye una clave RSA entera, de 2K, vamos, de 2048 bits, y lo que hace es toda la información, pasa por el chip, y la envía, por Silo Pan, sin más. Ya está. ¿Cuánto consume? Nada. Menos de un vatio, o sea, es ridículo, no consume nada. ¿Y cuánto vale? Pues creo que se concretamente ronda 1,20€ en Farnell. Recomendación, comprad varios. Nosotros quemamos tres, para conseguir hacer esta plaquita. Más que nada, porque si intentas sacar la clave, o metes mal la clave, se cortocircuitan y se funden. Sistema de seguridad. Vale, práctica, 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 estudiad. Es todo lo que os puedo decir, mantenedos al día. O sea, tenéis el WASP, es probablemente la base de datos de conocimiento, de seguridad, por antonomasia. Security Airwork, maravillosa. Tiene unos artículos geniales. No me pagan por decir esto, ¿vale? Ni siquiera he escrito ahí. Pero tiene unos artículos, que aparte de estar bien escritos, son muy interesantes, y aprendéis bastante. El del coche conectado, lo saqué de ahí. Un informático del lado del mal, bueno, es el blog de Chema Alonso, creo que prácticamente todo el mundo lo conoce. Y Secure List, es de donde saqué, por ejemplo, el dato de Karpersky, es de aquí, y publicando de vez en cuando cosas bastante interesantes, como descubrieron que casi todas las gasolineras del mundo eran vulnerables. Vale, concluyendo. Vamos a ir cerrando, que además tenemos tiempo, y así nos da tiempo a tener una ronda de preguntillas. Vale, no existe el código seguro, asumidlo, lo siento, vuestro código no va a ser seguro, siempre va a tener fallos. Aunque lo demostréis matemáticamente, probablemente haya algún fallo por ahí, un zero day, o un fallo de hardware, o algo. Intentad mitigarlo, es todo lo que os puedo decir. Intentad mantener actualizaciones. Intentad hacer que vuestro dispositivo sea actualizable remotamente. Pero asumid que vais a tener fallos, entonces tenéis que tener un mínimo mantenimiento. Vale. Bien, siguiente. Vale. Si algo es susceptible de error, pues intentad mitigarlo. Sin más, intentad que se produzca la menor cantidad de fallos de veces posible, o directamente que no se produzca. Si no podéis mitigarlo, pues aisladlo, metedlo en una red privada, cerradlo, que no comunique, que comunique a través de otro dispositivo, lo que consideréis. Y si es una cámara IP que has comprado a, ¿qué te diría yo? Aliexpress, pues aislate tú, o sea, tenerla ahí aparte, ahí, una caja negra, y tú punta detrás de otros routers, solo por si acaso. Vale. Para terminar, escribidme, por favor. Me siento solo. No os cortéis, en serio, si tenéis cualquier duda, si queréis un consejo, si queréis una opinión, si queréis charlar de algo, si queréis tomar una cerveza, si queréis tomar una cerveza, y en serio, sin ningún tipo de problema, podéis buscarme por LinkedIn, podéis mandarme un correo, y ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gabriel, has hablado de las conexiones con el cloud, una pregunta que quería hacer directamente en AVS, ¿alguna experiencia que tengas, o una recomendación, respecto de plataformas hardware, aparte de las que vienen ya directamente en Prime, Moongoox, no sé si tienes idea del Arctic de Samsung, una que, más que nada, acotarte el tema de que es, le da mucho énfasis al tema de la ciberseguridad, en el sentido de que, a la hora de hacer la propia, el propio estrechimiento de la conexión, prácticamente la mayor cantidad de la memoria, del mapa de memoria, de la propia placa del hardware, se lo lleva ese apartado. Entonces, es un poco a nivel de optimización y recomendaciones que tengas de plataformas de estas, para AWS en concreto. Pues me has pillado, la verdad, porque AWS yo no he trabajado prácticamente nunca, ¿vale? Yo he trabajado con Azure, eso sí, y sé que Microsoft, por ejemplo, tiene las colas de mensaje, concretamente, y también sé que tienen directamente un servicio de API REST, o sea, lo que se suele comer, lo que tú dices, lo que se suele comer casi toda la memoria, la capacidad de proceso de un dispositivo IoT, sobre todo muy limitado en recursos, estoy hablando de un Cortex-M0, por ejemplo, eso sí que suele ser la criptografía, por eso podéis comprar un chip, aparte, patitas, se suelda y ya está, son muy baratos, y toda la parte de criptografía RSA, todo lo que sean, como te diría yo, hashes, hasheado, SHA, todo lo demás, lo hace el chip por ti, no consume prácticamente nada, la memoria va aparte del chip, y lo único que tiene es que además es más seguro, porque en el momento en que alguien va con ahí por un par de cables, y dice, ah, voy a intentar sacar la cable, se funde, se funde, directamente el chip se funde y se acabó, y va todo encriptado, desde que sale del procesador, del procesador criptográfico, hasta la nube. ¿En qué le ocurre este caso que te decía, de que se lleva a los maquilladores? En el caso de las plataformas pesadas para Azure, ¿no le ocurre esto, que se lleva gran parte de, en este caso el enfoque no es ese, no es, a la hora de establecer la conexión, se lleva toda esa cantidad de memoria, sino que funciona, pues, con otros métodos de protección, como por ejemplo, el directamente el fundido, En este caso, te lo puedo decir, en el caso del ESG, que es el que conozco, el resto no he trabajado en ellos, pero en ese caso, yo te comento, lo que hacías es, mandabas la información por I2C, era concretamente, veabas por serie, si quieres verlo así, con una trama concreta, el chip cogía, hacía su magia, te devolvía un chorizo encriptado, y tú hacías, puff, para arriba, lo que te iba a consumir, pues, lo que te consuma la comunicación, tanto para el chip, como para el cloud, la trama de, lo que te consuma la trama, tanto de enviar, como recibir, como tal, es lo que te puede consumir de memoria, y también de lo que es consumo energético, o sea, minimizas mucho, en vez de tenerlo calculado en un procesador, pues lo estás acelerando a un nivel increíble con hardware, además hay gente que entiende bastante de nivel de seguridad. Y luego, no sé si entra un poco dentro de tu área, pero en cuanto a protocolos de comunicación, no sé si Lora, MQTT, brokers, algo que en cuanto a seguridad funcione, la palabra lightweight, o sea, algo que no cargue excesivamente ese flujo de streaming de datos. Sí, a título personal, por ejemplo, en Web2Cloud, trabajamos con MQTT, y sé que soporta autenticación, creo que también soporta capa de cifrado, HTTPS, muy entre comillas, pero no llegué a trabajar con ello, ahí ya no llega a meterme, y lo que sí que te puedo decir, es que, si no estás muy seguro, pásalo por el chip criptográfico, una vez, dos veces, tres veces, y una vez tengas todo bien codificado, o sea, la información que tienes, no vas a mandar mucho más, aparte de la trama codificada, a mandar. No sé si... O sea, que tú recomiendas, sí o sí, para securizar, digamos, una capa a nivel de sesión HTTPS, o sea, a nivel de servidor, otra capa directamente en dispositivo, que sea a nivel protección, a nivel hardware, y no lo sé si a nivel, bueno, usuario, pero por lo menos eso, a nivel de conexión segura de servidor, y a nivel de dispositivo hardware. Eso seguro si os voy. A nivel de paranoia, yo he llegado a proponer, y por favor, no te asustes, he llegado a proponer que en una red de dispositivos IoT, tener una clave privada, una clave privada AES, dentro de cada dispositivo, ¿vale? Una es AES 256 de toda la vida, ¿vale? Tienes una clave, la generas de forma aleatoria, la guardas, la pones en una pegatina, hace lo que quieras, ¿vale? Esa clave, encriptas una vez, ¿vale? Y esa información encriptada, la pasas otra vez, por un RSA, y mandas lo que te haya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si te, por el motivo que sea, te pillan el certificado, aún así tienes otra capa de seguridad. Eso es mucho más que router de Orense, Bye. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy con la pregunta que va a pillar, básicamente. Sorpréndeme. Hablas de usar siempre estándares, y luego hablas de dar mensajes poco, que den poca información. Ahí te estás cargando restful a lo bestia. Sí. Entonces, no es tan pragmático de usar estándares para todo, excepto para lo que me interesa. ¿Tengo Lora? Vale. Tengo un estándar. Estupendo. Lo mando para allá. Vale. ¿Tengo un problema de devolver información? Sí y no. Quiero decir, a un usuario que le importa, que tú le digas, no he encontrado el recurso, no estás autenticado, ha habido un error de la base de datos, alguien ha reventado cifrado, el servidor está en llamas, o sea, al usuario le da igual, al usuario lo que le importa, es que tú no le has devuelto la información que quiere. Excepto que sea una API, que están consumiendo, y sí necesitan saber que te has cargado. Vale. Si es una API, necesitas devolver una mínima información. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo que te he dicho antes, versión debug, versión release. ¿Necesitas que te saque información? Vale. Te doy dos tokens, uno debug, otro release. Mientras hagas pruebas, mándame el token de debug, te mandaré todos los errores detallados al milímetro, diciendo, ya has reventado por esto, ha fallado aquí, y ha hecho lo otro. Cuando no, token de release. Yo todo lo que te voy a devolver son 403, y así además te aporto una capa de seguridad, y te aporto facilidad a la depuración. Complicas un poco la arquitectura de bug, pero esto es idea de bares, se me ha acabado de ocurrir. Puedo seguir dándole vueltas, porque claro, el debug te sirve muy bien si estás desarrollando, pero una vez que están en empresa, imagínate que desarrollaste paella. Se quedaron con ello, luego te vienen con la bolsa de tiempos para repararlo, y tú ya no estás en debug, no sabes con qué se están produciendo los fallos. Vuelve a pedir otro token. El ciclo funciona así, todo es un ciclo, ingeniería software, bienvenidos al mundo real. ¿Alguna preguntilla? No muerdo, no mucho. Bueno, pues con esto finalizamos la charla de ahora, ahora tendremos un break, y de parte de la organización de TESF, es un pequeño obsequio. Pues muchas gracias a todos y a los obsequios.